El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, se ha reunido con Mai Zhou en Beijing. Xi Jinping reiteró que las personas de ambos lados del Estrecho de Taiwán pertenecen a la nación china. Suprayó que la historia china registra los lazos inseparables con los compatriotas del otro lado del Estrecho y que las fuerzas externas no podrán detener el proceso de reunificación nacional. Mai Zhou afirmó que la adhesión al consenso de 1992 y la oposición a la llamada independencia de Taiwán son la base política común para el desarrollo pacífico de los vínculos a ambos lados del Estrecho. El veterano político exhortó a ambas partes a profundizar en los intercambios y la cooperación y a aunar esfuerzos para llevar adelante la cultura nacional y revitalizar la nación china.